Hola Buenas tardes, mi nombre es María Antonieta Olvera, soy psicóloga clínica y tanatóloga. Este día agradezco la invitación de la Asociación Unidas Contigo por este espacio que se me hizo llegar por medio de Gladys. Comienzo esta plática con esta frase, eres amor, eres fuente de vida, eres fuerte. El tema de hoy, después del diagnóstico de cáncer. Hace un par de décadas el diagnóstico de cáncer era mortal y la actividad del médico estaba alrededor de aliviar el dolor de la persona, aunque frecuentemente no podían parar este proceso, se preocupaban por la parte física dejando a un lado factores como la incorporación al trabajo del sobreviviente, la adaptación a los cambios físicos, los motivos de vida, la parte espiritual y los problemas sexuales. Sin embargo, actualmente esto ha cambiado y la ciencia ha encontrado cómo aliviar el problema y dar esperanzas de vida a la persona, centrándose en evitar recaídas y en una mejor calidad de vida de la población con este problema. Cuando la persona sabe de un diagnóstico de cáncer, pasa por una serie de etapas que van desde la negación de la enfermedad hasta perder el sentido de vida, pasando por la ira y la depresión. A estas etapas se les llaman etapas de duelo. Visto desde el punto de vista de Elizabeth Kubler-Ross, son cinco. Negación. No querer ver la realidad. No poder creer lo que pasa y sentir que todo lo que está viviendo la persona con esta enfermedad es irreal. La segunda es la ira, en donde surge el enojo y la persona busca culpar a algo o a alguien de lo que le está pasando. La negociación. En esta etapa se encuentra la esperanza de que las experiencias sean diferentes para la persona. En la siguiente etapa, que se llama depresión, se vuelve más consciente la pérdida de la salud y hay una infinita tristeza. En esta etapa también se observa que la persona tiene un rechazo de estar con otras personas y tiene miedo. La última etapa se llama aceptación, en donde se llega a un proceso de reflexión sobre la pérdida de la salud y la persona busca darle un sentido y comprender de mejor manera su nueva realidad. Cuando se tiene un diagnóstico de cáncer, la persona suele preguntarse, ¿Por qué a mí? ¿Qué van a hacer mis hijos? ¿Me voy a morir? ¿Dios me está castigando? Y esto es normal, ya que es un impacto muy grande la pérdida de salud. También es normal sentirse triste, enojada, sentirse sin ganas de nada, pero debes de buscar estrategias para reincorporarte nuevamente a tus rutinas y prepararte para tu nueva realidad. ¿Cómo lidiar con este proceso? Esto es un proceso que debe de aceptarse lo más pronto posible para que tu estabilidad emocional esté presente durante el tratamiento. Recuerda que no es dejar todo en manos de la ciencia. También es importante la aceptación a la enfermedad, ya que la actitud importa mucho durante este proceso. Si eres una persona con fe, haz de ella tu emblema y lucha por salir de esta etapa. Si ya has perdido la fe, intenta recobrarla y reconciliarte con tu ser supremo, ya que esto no es un castigo y la tienes que ver como una enfermedad que está presente y que deberás de trabajarla día a día para lograr vencerla. Si puedes, ve a terapia. Esta te va a ayudar a tener nuevas estrategias para sobrepasar este problema con una mejor actitud. ¿Qué hacer durante la enfermedad? Bueno, te debemos de tener un buen apego al tratamiento. Debes de seguir las indicaciones del médico al pie de la letra. Pregúntale al médico de posibles efectos secundarios al tratamiento y prevé cómo sobrellevar los que puedan ocurrirte a ti. Si observas las emociones y estas se desbordan y no sabes cómo controlarlas, como el miedo, la ansiedad, la angustia, la desesperación, el estrés, la ira, entre otras muchas emociones que pueden presentarse, deberás de buscar apoyo en un profesional de la salud mental. Si puedes, practica yoga. La relajación es muy buena y te apoya en el manejo de la regulación emocional. Si tienes problemas con el sueño, es recomendable indicarlo al médico para que te canalice a un psiquiatra. Debes de aprender a manejar asertivamente tus conversaciones y las situaciones que vives con los demás. Recuerda, la enferma eres tú, no ellos. Y muchas veces ellos no van a saber cómo comunicarse contigo. Genera actividades que te permitan relajar, como la pintura, el ejercicio, escribir un diario, caminar o buscar grupos de apoyo. Mantén una alimentación sana y equilibrada. Esto te va a beneficiar. Favorece tu bienestar emocional por medio de reír. Y de nutrir tu mente, estimulando la creatividad, practicando arteterapia. Realiza actividades que te den placer y trata de mantener tu estilo de vida de la forma habitual. Desarrolla tu fe. Sal a platicar con tus amistades. Anota las preguntas que te surjan con respecto a tu enfermedad y pregúntale a tu médico para que estés bien informada. Por ejemplo, ¿qué tipo de cáncer tengo? ¿Dónde se encuentra mi cáncer? ¿Este ya se diseminó? ¿Se puede tratar este tipo de cáncer? ¿Cuáles son las probabilidades de que se cure el tipo de cáncer que yo tengo? ¿Qué otras pruebas o procedimientos necesito? ¿Cuáles son mis opciones en el tratamiento? ¿Cómo me va a beneficiar este tratamiento? ¿Qué puedo esperar durante el tratamiento? ¿Cuáles son los efectos secundarios del tratamiento? ¿Cuándo debo llamar al médico? ¿Qué puedo hacer para evitar que el cáncer vuelva a aparecer? Considera llevar a un familiar o a un amigo contigo a las primeras citas médicas para que te ayuden a recordar lo que te dijeron. Recuerda, puede ser que la ansiedad y el miedo nublen tu mente. Mantén abiertas tus redes de apoyo. Anticipa tus cambios físicos. Permite que te ayuden. Repasa tus objetivos y prioridades. Considera que habrá un impacto en tus finanzas. Habla con personas que estén en tu misma situación. Lucha contra las etiquetas o estigmas. Elabora tu propio plan de estrategia para que tú puedas afrontar este problema. Al igual que el tratamiento oncológico de cada persona es personalizado, lo mismo ocurre con las estrategias de afrontamiento. Puedes probar las siguientes ideas. Practica técnicas de relajación, ya sea individual o en grupo. Comparte tus sentimientos con sinceridad a tu familia, a tus amigos, a tu consejero espiritual o a un asesor. Lleva un diario personal para organizar tus pensamientos. Cuando te enfrentes a una decisión difícil, haz una lista de las ventajas y desventajas de cada elección. Busca una fuente en el apoyo espiritual. Reserva tiempo para que tú estés sola. Continúa involucrada en el trabajo y en las actividades recreativas lo más que puedas. Bueno, ¿cómo hacer para platicar de tu enfermedad con los demás? Solo tú puedes decidir cuándo hablar sobre tu enfermedad y con quién. La mayoría de las personas necesita y desea tener alguien con quien hablar cuando se encuentra en esta clase de situación. A veces el hablar con las personas más cercanas ayuda a que empieces a asimilar la realidad de lo que te está ocurriendo. Contempla que tanta información deseas compartir con los demás. Puede que quieras compartir el tipo de cáncer que tienes, los tratamientos que podrías necesitar y tu pronóstico. Las personas suelen recibir con mucha seriedad la noticia de que alguien tiene cáncer. Puede que desees confortarles y asegurarles que todo lo necesario está a tu alcance y que te gustaría contar con su apoyo y con su ánimo. Las primeras conversaciones pueden ser un poco difíciles. Los familiares y amigos no saben si tú vas a querer hablar del cáncer o si al contrario, preferirías que no salga el tema. Las dudas sobre qué decir a alguien con cáncer giran alrededor de esto. La precaución de no hacer daño puede hacer difícil que salgan temas de conversación o incluso que se evite hablar del tema contigo. A veces son los propios pacientes los que a partir de su experiencia explican qué decir a alguien con cáncer y qué es mejor no decir. Por eso tú tienes la opción de decirle a las personas de qué quieres hablar. ¿Cómo te pueden ayudar tus familiares y amigos? Con frecuencia una de las primeras cosas que un amigo o familiar dice es ¿Cómo te puedo ayudar? Es posible que sientas la tentación de decir nada, por ahora estamos bien. Tal vez tú en realidad no sepas lo que necesitas. ¿Deseas conservar la privacidad o sientes que puedes sobrellevar esto sin ayuda de las demás personas a tu alrededor? No olvides que la mayoría de la gente realmente te quiere ayudar y que es muy probable que requieran que tú les des el permiso. Puede que tengas amigos y familiares que te digan ¡Anímate! Cuando les cuentes tus tristezas, preocupaciones o miedos está bien que les solicites amablemente que solo te escuchen sin ningún tipo de juicio o consejo. A menos que tú lo quieras. Así es importante para tu estado emocional tener a alguien con quien puedas tú hablar. No te desanimes por las personas que se incomoden con tus sentimientos. No todas las personas tienen la capacidad de escuchar. Y no es debido a ti, sino a sus propias experiencias o preocupaciones. Eso no tiene que ver contigo. Puede que necesites aceptar que esa persona no es la más adecuada con la que tú puedas hablar. Así que puedes acudir a otras personas quienes puedan escucharte y asimilar mejor tus problemas. Con respecto a la información que se le da a los niños, esta información debe de ser a su nivel y lo más pronto posible. Es concreta y adecuada a la edad del niño. Explícale que es una enfermedad que no es contagiosa y que puede haber cambios físicos. Deberás de cuidar su estado de ánimo. Ya que los niños no saben canalizar sus emociones. Puede ser que el menor pregunte más de lo que tú esperas. Pero deberás de responder. Y si no sabes las respuestas, sé sincera y di no lo sé. Y de ser necesario, busca apoyo profesional. Bueno, en la parte de si mi ser querido no desea estar conmigo durante la enfermedad, algunas personas no van a ser capaces de brindarte el apoyo que se necesita para sobrepasar la enfermedad. Si este es el caso, el duelo es doble y se deberá soltar la emoción negativa, puesto que no apoya el tratamiento. Y deberás de aprender a perdonar a la persona por no estar contigo en el momento que tú más lo necesitas. Puede ser que la persona tenga más miedo que tú, pero sea cual sea la circunstancia, debes de centrar tu atención en ti y en tu salud. Algunas frases que debes de generar en ti cada día para trabajar tu fortaleza y autoestima son Una quimioterapia menos No hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Algún día lo diré, no fue fácil, pero lo logré. No se trata de cuántas veces te dicen que no, ni de cuántas veces te caes. Se trata de cuántas veces te pones de pie y sigues adelante. Nunca dejes de luchar por lo que quieres. Viniste a ser feliz, no te distraigas. El cáncer es desordenado y aterrador. Le tira a todo, pero no te olvides de arrojarle amor. Resultaría que podría ser la mejor arma de todas. A veces cansada, pero nunca vencida. El cáncer no es una sentencia de muerte, sino una sentencia de vida, así que cada día empuja uno a uno para vivir. La vida no se trata de esperar que pase la atormenta, sino de aprender a bailar bajo la lluvia. Insiste, persiste, resiste y nunca desistas. Cuando se diagnostica el cáncer, no se pone la vida en suspenso. La vives ahora. Agradezco este espacio y me despido con esta frase. No estás sola, nunca lo has estado. Gracias y buenas tardes.